mucho más en este segundo tiempo. 24 casi, ¿será este el momento de Danubio para empatar el partido? José Luis Rodríguez para levantar con derecha, Sosa para levantar de zurda. Espera Juan Manuel, espera Sergio Rodríguez, Siri, Méndez y Romania, también Fritzler. El centro de Sosa cerradito. ¡Gol! ¡Sergio! ¡Gol de Danubio! El capitán Sergio Rodríguez de cabeza para empatarlo. Casi 25 del complemento, cerro y Danubio. Ahora están, uno a uno apareció el capitán. Y Danubio estaba jugado a esto, a este tipo de jugadas que pudieran salvarlo en un partido donde no le encontraba nunca la vuelta. Va la posición de Rodríguez, parece estar habilitado por Coelho. Y el cabezazo solo, se miran entre los jugadores de cerro, hubo algún desajuste, varios jugadores que quedaron en el medio en la jugada, entreverados, miren ahí, dentro del área chica, al borde del área chica. Varios entre sí, ninguno con Rodríguez. Demasiado solo un jugador que dentro del área rival y por arriba es peligrosísimo. Empata Danubio, un partido bravo, complicado para el equipo de Los Ramos. Octavo gol del franjeado en esta liga.